Ay, mujer, lo que has hecho conmigo Después que mi vida toda te la di Tú me has hecho entregarme a los vicios Rodando en la calle, que amargo sufrir A mi madre que tanto la quiero Que no se compara con tu amor tan cruel Hay en veces que ven alborrado Pobrecita de ella, tu grande mujer Tú has querido darte mejor vida Y no las pobrezas que te iba yo a dar Ahora gozas de la mejor vida Y yo aquí perdido sin donde parar Solo tengo el abrigo de madre Que nunca me olvida con su amor tan fiel Porque en ella no existen rincones Y ese amor tan limpio no quiero perder No aisle A mi madre que tanto la quiero De una pobreza en ese ufo Gracias.